Bueno, la machito a todo lo que he dado yo Si, 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 es que ahí está el camino, ahí está el camino Verga loco, pero ahí pana, como se ve Como se ve el agua y la vaina Como se ve el barro que estamos dejando por allá Ya pana, que es para acá, es para acá, es para acá Bueno mi gente, bienvenidos aquí de nuevo a un video en el Mugrunner Y aquí estamos otra vez de nuevo con una machito aquí Pues nada gente, andamos aquí en un mapa que encontré por ahí Este, la verdad que medio lo estuve viendo Y creo que tiene unas cuantas cosas ahí, súper buenas ahí Por ejemplo, vamos a meternos por aquí a la izquierda A ver, para que esta vaina Este, a ver Creo que tiene un camino súper difícil ahí, no sé Y bueno gente, también este, quería decirle a ver que tal se ve así Por la posición aquí de la cámara Este, porque hice un cambio ahí, como llevaba las cosas Y pues no sé si así le gusta más como se está viendo la cámara ahorita Pero bueno, ahí me lo dejan en los comentarios Bueno, este, vamos a probar aquí La verdad que me iba a traer la forrunner O también tenía ganas de traerme otra Pero como vi este lugar aquí Yo dije nada, este es para la machito, más nada A ver, lo malo aquí que... A ver, ahí, ahí La vaina por aquí Este puro pone a suspensión la camioneta, no, al 100% Ah, entonces El camino está medio complicado gente Vamos a decir No sé si después probamos otra camioneta por aquí, pero Pero bueno, ahí va esto A ver Está algo raro, ¿no? El mapa, no sé Bueno, no raro, sino que es diferente a lo demás Miren esta vaina What the fuck, man Y esa agua ahí que sale de la nada A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, cámara Bueno, 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 bueno ¿Qué vendrá más adelante? Pues no lo sé No tengo ni la menor idea, pero Pero la verdad que sí está algo diferente Para lo que es los demás mapas A ver, ahí Uy, panita A ver, ¿y ahora qué? Tenemos que pasar el río, como que A ver, a ver, a ver Ojalá que no se lo lleve la No, no, no Pues aquí pasa súper relajado De la camioneta, ¿no? Uy, un barco por allí A ver, a ver Vamos a empezar a darle caño por aquí La verdad que sí está algo diferente este mapa Para lo que tenemos La costumbre de usar Voy a ver si Si juego este mapa con los panas Con los panas Y ahí vemos qué camioneta le amo No sé si Si como siempre El combito ese Que siempre llevamos La fullrunner La machito La meru Y pues una tundra No sé, algo así Para mí ese es el combo perfecto A las camionetas Y pues no, fal No, no quedaría mal tampoco Que trajéramos una Una Cherokee Una camioneta así Y ahí andaban pidiendo Una Prado Camionetas así Pero lo que pasa es que Hay alguna gente Sí, sí, sí están las camionetas Pero la suspensión La hacen muy pequeña Y la verdad que no No pasa nada No pasa por casi ningún lado Y por eso es que Usualmente no las traigo A ver, a ver, a ver Nos fuimos, nos fuimos Dale guaya Dale guaya Ay, papá Ay, aquí Tengo que ir así Por allá O irme por aquí ¿Por dónde nos vamos? ¿Ves que nos vamos por acá? No, no, vámonos Vámonos a derecho Por favor La verdad que A ver, vamos a ver Cómo se llama este mapa Se llama Capta Ah, bueno No sé qué va Ahí Ese nombre tan ruso No puedo ver nada Vamos a ver Si en las suscripciones Que tengo activas Me aparece ese mismo nombre Para poder dejarle El link del Del mapa Ahí en la descripción A ver, ya Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta Ay, pana Ay, pana Ay Dale para atrás Uf ¿Qué, qué, qué pasa? Por la orillita Pero Ahí, ahí, ahí Por ahí no pasa un camión Aquí no metemos un camión Aquí no pasa esta vaina Uy La cuenta, loco Pero Ya, ya Aquí no ha pasado nada Aquí no ha pasado nada Esto sí que va a estar difícil Oye Ahí prendió, ahí prendió A ver A ver, a ver A ver Ay, pana Cómo salimos de aquí Oye Menos mal Que tenemos el mod Ese Un árbol por allá Ahí Ahí, ahí, ahí fue Uf Pero ¿Por qué? Esa agua está así Como que si fuera Agua falsa Lol Ahí, ahí Ya salimos Ya salimos Y aquí no ha pasado nada Aquí no ha pasado nada Vámonos Vamos a seguirle dando guaya por aquí Ana, no es por nada Pero Pero pareciera que tuvieron No Pero es que si yo no leí Te alegráfico esta vaina Eh Pareciera como que si tuviera Reflejo, ¿no? Esta camioneta La verdad que yo nunca la había visto Así que si fuera Estuviera tan detallada A ver Vamos a darle caña de una Pues no estoy cruzando A ver Vamos a ver Mira, aquí tiene un observatorio aquí Vamos a checarlo aquí Ah, bueno Ahí está Vemos el mapa ¿Dónde estamos? Uf La verdad que este mapa es Ah, pues bueno Vamos a darle largo entonces Hay pan Hay pan Hay pan A ver por aquí Como que se viene Uf A ver Tranquilito por aquí Pues ¿Será que manejamos así? Bueno Vamos a manejar así ¿Ya qué? La cámara Primera persona Que se ve Uf Buenísimo Gasolina Gasolina A ver cómo va la gasolina A ver Gasolina Vamos bien No necesitamos Este A ver De aquí para allá Para allá no se fue Entonces vámonos para allá Uy papá Se ha subido para allá No es que no viene Ni el observatorio No vamos para allá De uno Vamos a reparar aquí Reparamos Y nos fuimos Vamos, vamos, vamos Esa subida estábamos A menos Ah, no Pero esto es solamente Como para ver aquí Las casas que hay aquí Sí Bueno, vamos a hacer algo Vamos a estacionarnos aquí Vamos a esperar a que se haga de noche Y ya volvemos Ay papá Ahora sí, ¿oyó? Se vino Se vino Se vino Se vino Se vino La noche aquí en el mapa este A ver Vamos a ver Que lo que se viene aquí A ver A ver A ver Aguanta 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 que aquí ¿Se acuerdan? Que aquí está una bajada Más o menos Con la polar Que nunca falta yo ¿Se imaginan que aquí Pudiera haber Tránsito No sé Algo así Que anduviera aquí Por las carreteras Una arena así loca Sería buenísimo Crear por ejemplo Una inteligencia artificial De que uno pusiera Bot que pasaran De aquí para allá Y así Uff Ya Aguanta 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 Verga Que el camino aquí Bueno Lo hizo San Pito Pedro Bueno 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 Vamos a darle caña Vamos a darle caña A ver A ver A ver Uff Uy Pano Uy Pano Uy Pero el camino aquí Yo no sé Que le pasó Que está tan dañado Pero Y la alcaldía Lo arregla ¿No? Gente Si llegaron hasta este punto Del video Comenten Este Machito En el chat En los comentarios Abajo Y para tomarlos en cuenta Ahí Para el próximo sorteo Que se viene No les voy a decir Cuando Pero ya se viene pronto Para saber Quienes son Los que están Más activos Ahí A ver Que es lo que Uy Pano Bueno 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 Ay Ya va Cuánto Cuánto Y aquí ¿Qué? What F*** ¿Para dónde Me iba a lanzar? Quienes Pero 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 Por aquí No What Pero ¿Qué es lo que Con esta vaina? ¿Verdad? Bueno Ni modo No vamos Para atrás Nos volvemos Y nos fuimos No fuimos No fuimos No vamos No vamos No vamos Otra vez De nuevo Por aquí Por el camino Este Hay pan Hay pan Pero no importa Vamos a darle Esta vez más rápido Ya que Esta vez no Vamos más rápido Por aquí Hay pan Está más o menos Lo que pasa Es que a lo mejor Tenía alguna zona Que no la he descubierto Como tal Pero que sí De esta buena Ay, mano Una rosa Volte agua No vamos Uff Hay pan Uy Verga Pero es que Mira cómo va esa vaina Mira cómo va esa vaina Yo no le ando soltando la pata Para nada ¿Cuándo se va a arreglar el camino? ¿Ve? Ajá Si por aquí empezamos a cruzar A ver ¿Qué tenemos que ver? Porque aquí tiene que ver un camino Yo Vamos a hacerlo de día Por aquí Uy, pan Uy, qué belleza está acá Mira esa suspensión Loja Por aquí tiene que ver un camino Por allá Pero es que si no hay Pues entonces nos tocará hacerlo Mira, 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 mira Allá hay algo Allá hay algo Vamos a su Adelena por aquí Hasta poder encontrar El camino ese Es que sí Es que aquí tiene que ver un camino Porque aquí si no No tiene sentido A ver Ahí está Ahí está Es que yo sabía Es que había que haber Es que tenía que haber un camino Lo que pasa es que yo no sabía Por dónde era que se agarraba Porque ahí está Ahí está un aserradero Pero Pero no sé No sabía por dónde entrar Ya la tenemos un poco dañada Así que la reparamos aquí Y le damos caña otra vez Lo mal es que tenemos que pasar De nuevo a la otra isla Pero por la parte de arriba Ahora si no podemos empezar a dar caña No ha pasado nada, aquí no ha pasado nada, aquí no ha pasado nada Menores, ¿será qué? Aquí dice que hay un camino, pero, what? No jodas, loco, en serio No, wey, es que sí dice que hay un camino aquí Bueno, la mochito a todo lo que he dado, oye Sí, 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 es que ahí está el camino, ahí está el camino Verga, loco, pero ahí, pana, cómo se ve el agua y la vaina Cómo se ve el barro que estamos dejando por allá Ya, pana, aquí es para acá, es para acá, es para acá Ah, allá está el camino, pues, entonces vamos a meter la tercera vez y arranca No, nada, se ahoga Mi segundo es que nos vamos a tener que ir, gente Y aguantar la pela hasta llegar para allá Ahí va, ahí va, poco a poco, pero A ver, ya vamos a salir, ya vamos a salir, falta poco Ahí, ahí fue, ahí fue Es que aquí ya estamos yendo contra la corriente y cuesta un poco más Ahí fue, uff, fin Vamos al observatorio Y ahí por aquí Eh, pues, aquí hay un aserradero aquí arriba, pero Vamos por aquí Vamos a seguir el camino normalito Verga, pana, pero la camioneta aquí se está jodiendo, ¿ya? Verga, pana, ¿ahora por dónde? Ahí va, fin, ahí va, fin, ahí va, fin A ver Pues yo creo que si llegamos a la aserradera por ahí lo vamos a dejar o no sé Lo primero que vamos a ir Aquí ya llegamos de vuelta a la carretera, creo No creo que sea la del principio Ah, sí Entonces el camino está para allá Entonces vamos a ir a donde está la aserradera Que también me imagino que es por aquí Yo creo que este es un poco más que todo Como que está hecho para andar con camiones Porque no está tan No está tan difícil así para andar así Para tener que andar con camionetas así obligatorias Aquí sí puedo probar ese camioneta como la Como las EMS, ¿eh? Las que suben estos días, pero A ver, yo creo que A ver, ¿cuál es el camino para la aserra, eh? Bueno, bueno, con que hay dos Pues ya vamos a derecho aquí de una vez Pero aquí me imagino que tiene que ser Aquí tenemos que ver el aserradero Y aquí llegamos, gente Pues bueno, gente Por aquí lo vamos a ir dejando Por aquí una pequeña rutica Aquí con la Toyota Machito Y pues este mapa está súper bueno ahí Más o menos Y bueno, gente No le olviden de dejar su like Comentaros en los comentarios Suscribirse Y nos vemos en la próxima ¡Gracias!